Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta leyenda con Randy F. West ahora en el Manchester City. Mediacampistas defensivos somos hoy ante el Sunderland en el Stadium of Light. Vamos Randy. A cortar todos los circuitos. Estamos a cinco puntos. Dos partidos del Chelsea, que va primero. Vamos Randy. Bien, West. Vamos a tomar el centro, tranquilo. Bien, no fue falta. Bien, justito, justito. Vamos, vamos. Uy, miñolete. ¡Miñolete! Vamos, que sale. Vamos, West. Captor Moble. Aguántale, aguántale. Rose. Pasamos. Bien, West. No pudimos al final. Bien, llegamos primero nosotros, ¿eh? No, qué mal le pegamos. Muy lejos. Muy lejos de la portería. Vamos, West. Es que sale a Carlitos. Bien. Vamos, bien, pasamos. Tiro atrás. A las manos de miñoletes, así que estuvo más o menos, ¿eh? A la tercera es la del SIA. Por lo menos sale un córner. Vamos, vamos. No me creía nada. Salimos. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Vamos, vamos. No podemos perder taques. Quédense acá. Wow. Amarilla. Para West. Lo ablandamos un poquitito al chino. Ah, buena, buena. We come. Uy, qué increíble. Estuvo hard. Increíble que estuvo hard. Bien, West. Vamos. Un tiempo nos queda. Cuidado con la falta, weá. Rally. West. Wow. La va, la va. Métete, métete. Hágale pressing. Hágale pressing. Hágale pressing. Bien. Vamos, Carlitos. Vamos. Uy. Vamos, que sale muchachos, ¿eh? 63 minutos. Córtale, córtale. Seguí en el 6. Complicado, estuvo el chido. Wow. Callback. Uy. Está rondando. La pelota venenosa esa. El área de N-City. Vamos, West. Ábrela, ábrela. Ábrela. Pero, ¿por qué? No la abrió, nene. Ay, qué mal tiro, muchachos. Oh. 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 Sin comentarías, ¿eh? Ja. Era. Empujarla, nada más. Para qué darle efecto. Pegarle fuerte. Nada, nada. Gol. Uy. A las manos de Miñolet. No podemos perder más puntos, amigos. Estamos jodidos, ¿ah? Así que perdimos más puntos. 83 minutos. Jitong. Offside estaba aquí jodido. Mucha falta innecesaria, mujer choda. Bramble. Mal, mal, nene. Esto se va a terminar, se va a hacer, muchachos. La maldición del 0-0. Quedando 8 partidos. Y se terminó, nada más. Así fue la historia. Llegamos un poquito más de S. Pero nada, pudimos hacer. Hicieron muy buen pressing los del Sunderland. Venimos a rescatar un empate. De visita. 14 de 20 pases completados. Y lamentablemente nos vamos a quedar aquí, ¿no? Porque... A 69. 7 puntos. Serían 3 partidos. Estamos a 7 puntos del Chelsea. Estamos mal, muchachos. Mal, mal, mal. Segundo, junto con el Arsenal y el Liverpool. Tenemos que ganar sí o sí. En el partido que se viene ante el mismo Chelsea. Pero esta es por la FA Cup. Por la FA Cup. Emparejamientos. Mira. El Manchester City contra el Arsenal en la Champions League. Barcelona, Bayern Múnich. Juventus, Paris Saint-Germain. Real Madrid, Benfica. Solamente Elite. Sorteo de cuartos de final de la Champions League. Vamos subiendo el juego en equipo. Subimos a 86 en la general. Subimos en equilibrio. Subimos en salto. Vamos bien ahí. Queda como 20 partidos. No, yo creo que quedan como 12 o 15 partidos. De esta temporada. Para seguir subiendo. Y medio centro también va subiendo. Entrada estirada también. Muy bien. Sigamos. Que bueno. Vamos a 7 puntos. Salgo 7 puntos del Chelsea. Semifinales de la FA Cup. Vamos de titular. Y bueno. La selección de Inglaterra nos ha convocado también. Como último defensa. Lo vimos esto recién. Y es un equipo. Torres mata. Sturridge. Arriba. Esquiloto Ramírez. Me yreles al medio. Mucho cuidado muchachos. Invitados entonces. A esta ida. De las semifinales de la FA Cup. Con el Chelsea. Que estén super. Nos vemos mañana. Chau chau. Chau.